vamos vamos 6 6 se ha levantado la mano me aparece aquí un mensaje no sé si tienes alguna consulta si fuera el caso no quizás se quedó ahí enganchada entonces vamos a presentar nuestra clase de hoy no nos habla ahora 3 a mitad y a mitad y de nuestro curso y no su curso la mitad de nuestro curso sean bienvenidos sean bien vindas objetivos se acuerdan no es objetivos objetivos del mismo modo no es objeto es objeto o por ejemplo quienes están un poquito más familiarizados con términos de gramática recordarán que hay un modo de la conjugación de los verbos que es el modo subjuntivo en castellano bueno ese modo también existe en portugués el subjuntivo pero siguiendo la misma lógica anterior de la pronunciación se dice subyuntivo entonces no es subjuntivo tampoco es subjuntivo sino subyuntivo a pesar de que es ahí entre la b y la j o la j en portugués no la van a ver no van a ver hay una y pero en la pronunciación siempre colocamos esa y recuerden mucho el grupo b j o b j o b j o b j o b j o b j en portugués y cuando lo tengan en una palabra y tengan que pronunciar esa palabra pues recuerden añadir ese sonido suave no muy intenso de una y no obvias chivas entonces vamos a continuar con los números ahora vamos a conocer los números de 21 a de 100 ok vamos a conocer los números del 21 hasta el 100 en la clase pasada conocimos los números desde el 0 hasta el 20 ok y probablemente ya nos nos quedó por ahí no sé si si se colocó llegar también al bloque de 1000 pero en general la estructura que va a conocer ahora de los números hasta el número 100 les va a permitir obviamente no solamente construir números hasta el 100 sino también más allá del 100 no entonces lo que con eso ya tenemos un digamos capital básico para poder expresar ideas esenciales en este idioma también nos va a conocer las regras do plural las regras se acuerdan el sonido r al inicio de una palabra se pronuncia como una jota como una g no medio alargada j en gras j en gras no es regras es j en gras y acá yo les hago la pregunta a ver si recuerdan do bueno do es la fusión de que palabras todo es la fusión de dos palabras de qué palabras a ver los leo por el chat leo por nuestro chat tendra no está el pdf de la tercera clase si efectivamente lo van a recibir al final de la clase porque la idea es que puedan permitirse equivocarse adivinar hacer esos intentos que luego en caso de no ser certeros o de no ser certos como se diría en cuanto es correctos les van a permitir a ustedes corregir y esa es la manera como uno aprende entonces por lo menos en esta clase yo propondría pedagógicamente que en las siguientes clases también el material se reciba al final entonces ahí ustedes pueden verificar además del feedback que yo les pueda dar aquí mismo en clase entonces a eso obedece ya vuelvo a la pregunta entonces no efectivamente es claro traducido traducido al castellano todavía no estamos permitiendo traducir algunas cosas no por ser primeras clases ya más adelante quizás lo hacemos menos pero pero traducido sería la unión de de y el en portugués de hecho es la traducción muy bien mc no 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 con eso seis nomes más obligado efectivamente es la unión de de más o no en portugués entonces eso es do ok muy bien entonces vuelvo a la lectura de el objetivo coñeceras regras do y acá quiero que me sigan a ver si estoy pronunciando lo correctamente do plural do plural es correcto es correcta la pronunciación de esta última palabra no coñeceras regras do plural a ver los leo a ver si recuerdan comentamos algo en relación con eso es correcto plural o como se debería pronunciar a ver los leo si dice maría no dice manuel o sea que hay un un pequeño debate andrea nos dice se debe terminar como un jugo ruth nos dice la él es como la u mc nos dice plural y ah entonces hay un debate ahí no leonardo nos dice explorado no muy bien efectivamente pues vamos a recapitular muy brevemente no algunos apuntes que hicimos en relación con la pronunciación el tema de la y al final es decir completar una palabra con una y funciona cuando la última letra efectivamente es una vocal pero pero por lo general por lo general con palabras extranjeras no sea que terminan en una consonante o que terminan también en el caso de youtube no que se escribe yo tuve y en portugués se pronunciaría youtube y youtube ok o en el caso de una palabra importada extranjera que termina en en consonante tendríamos el caso de facebook que en portugués se pronuncia facebook y ok entonces este tema de añadirla y se da en esos casos con la l hacemos otra cosa como algunos lo estuvieron apuntando también en el chat convertimos esa l en la pronunciación en una suerte de u y alguien me puede poner en el chat alguna palabra similar a plural en donde efectivamente cuando se pronuncia más que pronunciar una l pronunciamos una especie de u que otra palabra se les viene a la mente de similares características en la pronunciación que plural plural muy bien muy bien efectivamente brasil y es verdad andrea muy bien legal legal una palabra muy 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 conocida muy usada no no portugués fácil 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 también 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 ruth muy bien brasil es con ese o concepto es con ese ok muy bien entonces para recapitular coñecer a las regras do plural ok o tercero objetivo es hablar de comida el tercer objetivo es hablar de comida vamos a conocer estudiar algunas estructuras que nos permitan hacer menciones de comida y finalmente se escribe igual en portugués se escribe igual pero aplicamos la misma regla de pronunciación que hace un momentito estuvimos conversando qué ocurre esta palabra finalmente si la desagregamos en sílabas tendría o nos daría cuatro sílabas no fi lo voy a pronunciar en español nal men te si los tomamos como bloques independientes lo que sonoros independientes entonces ocurre lo siguiente bueno ya sabemos que la terminación te en una palabra en portugués va a virar en la pronunciación a esta especie de si no noche sino si final sería si solamente consideramos eso sería finalmente finalmente ok pero ocurre también que acá está mal podría ser tomado como una unidad sonora independiente y si aplicamos lo que estuvimos conversando hace un ratito plural flighto o Brasil legal etcétera es en al también tendría que ser pronunciado de una manera similar no no ok entonces recapitulando la pronunciación de la palabra escrita finalmente sería finalmente 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 ok muy tuvo entonces estos son los objetivos de la clase de hoy estos son los objetivos de la aula o da nosa aula de hoy ok muy bueno vamos a comenzar con los números ok vamos a hacer un recordatorio rapidito para vincularlo con esto vamos a recordar rápidamente los números del 0 al 20 que quiero que me escriban el nombre del número en portugués yo lo voy a decir en castellano usted me lo dicen en portugués 0 vamos a ser rapidito no apenas yo ve a alguien que lo escribió correctamente paso al siguiente a la siguiente palabra muy bien pero no ciro ok 0 muy bien siguiente 1 1 un 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 muy 2 2 2 2 muy bien no es 2 es 2 2 muy bien y sobre el 2 o el 2 en portugués les voy a enseñar o les voy a hacer un comentario que tiene que ver con el género pero eso 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 viene después muy bien 2 3 3 3 muy bien 3 se pronuncia como una especie de 3 3 esto tiene pero no se escribe así así que mucho cuidado ahí creo que me eche bueno y en general no mencionó por favor no se sientan este expuestos no cuando mencionó solamente como son tantos para que las personas sepan a quien le estoy haciendo la corrección no esto esto ocurre mucho en en portugués de brasil y voy a poner un ejemplo que quizás todos ustedes porque les interesa el idioma han escuchado esta palabra más en portugués significa pero dicho sea de paso en español también significa pero solamente que no lo usamos tanto no existe el más sin tilde no el más que no es cantidad pero no lo usamos mucho en en portugués en portugués brasilero es el principal conector adversativo no tiene la el mismo nivel de frecuencia en portugués que el que en español tiene el pero no bueno pero como suelen pronunciar esta palabra los brasileros las brasileras y ustedes lo deben haber escuchado no en muchos sitios más más y es curioso porque existe la palabra más qué significa más entonces es curioso porque uno está escuchando a un brasileño brasileña y escucha más bla 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 no yo no sé yo tengo fome más voy a procurar una carne o un frango tengo hambre pero voy a voy a buscarme un agenciarme algo de carne o pollo qué sé yo no pero espero como digo no se pronuncia más que es como dice la escritura de la palabra no no es el más de más no digo tal cosa más tal otra como si estuviera añadiendo algo no es el más de adver de conexión adversativa o sea es el pero que sin embargo los brasileños suelen pronunciar con esa y y ahí hay un poquito de confusión no porque existe también la palabra más que es adición yo por ejemplo digo un celular más un copo no un celular más una taza o un vaso no un vaso entonces porque decía este este asunto volviendo al caso del 3 porque se escribe 3 pero la pronunciación como que le añade una y 3 y como muchos de ustedes lo lo pusieron pues tiene el gorrito triangular que sobre la e ok muy bien ya estamos es como el so en inglés pregunta andrea bueno en este caso sou no sou si te refieres a eso a que en la pronunciación le añadimos un sonido vocálico adicional sonido vocálico más pues sí por ahí puede ser se puede hacer esa comparación en este caso sería la y meche dice hay un bosa más que nada no lo conozco pero en ese caso sí sí la pronuncia la escritura es correcta y significaría otra cosa no más que nada o sea y si es de cantidad es un más de cantidad yo me prefiero al al más que se escribe sin la y pero que los brasileños suelen pronunciar con una y no tom yo bien bueno lo voy a lo voy a seguir lo voy a seguir muchas gracias por el dato listo seguimos entonces con nuestro dictado rapidito 4 4 en portugués 4 muy bien hay básicamente lo que hay que recordar es que es la q no ya no es la la c en castellano muy bien 5 5 mayor problema muy bien ahora 6 6 6 6 muy bien muy bien 7 7 muy bien que se pronuncia sechi ojo es se escribe 7 no más alguien por ahí puso 7 7 se escribe 7 pero se pronuncia 7 que hay dipone como la pronunciación no se chino bueno está bien para la pronunciación no pero para la escritura sabemos que se escribe 7 se pronuncia 7 muy bien 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 no vi no vi muy bien 10 10 10 muy bien con el con el 10 se escribe 10 también pasa algo similar a este fenómeno en donde medio que le añadimos una y más pero especialmente los brasileños pronuncian deis 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 no es deis no ya saben no es deis 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 no es solamente des no es deis 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 pese a que se escribe como ustedes o casi todos o todos creo han colocado que seguimos 11 11 11 muy bien perfecto perfecto 11 12 12 hasta aquí básicamente la diferencia es la z no en lugar de la c en castellano 13 13 muy bien básicamente seguimos con el tema de la z a ver ahora 14 14 como ve el 14 muy bien stradei 14 es 14 es así probablemente haya que repasarla no 14 con q y con z y bueno y la 1 porque nosotros decimos 14 en portugués es 14 14 hay quizás lo que convenga es recordar cada quien tiene sus ayudas mnemotécnicas no mnemotécnicas quiere decir que tiene que ver con la memoria no técnicas para la memoria si yo tengo en portugués 4 con q y escrito así entonces en 14 será 14 14 con z ok seguimos 15 15 ahí básicamente es el cambio de la z por la c muy bien 16 16 muy bien perdón antonio no sé si es tu nombre me confirma ahí tienes que hacer más bien una inversión como si lo hizo antonio ok muy bien heidi muy bien emmanuel joyce acá básicamente lo que tienen que recordar es que lo mismo yo creo que se pueden referir al primer bloque de los de los números más sencillos como es 10 deis no se escribe de e c c z y la boca la consonante doble más bien la s que viene a continuación de 16 muy bien antonio como justo antonio lo lo ha escrito ahí ya listo seguimos 17 alguien ya lo puso por ahí porque el 7 hace casi en la pronunciación de 16 muy bien 18 18 ese sí es probablemente de todos estos números de 0 al 20 el que más se distancia del español en en pronunciación no dezoito dezoito no deseoito ok dezoito directamente dezoito muy bien 19 y ya vamos cerrando de 19 de 19 muy bien de 19 y 20 al revés andrea muy bien que entra muy bien ya aquí muy bien marielena etcétera 20 se escribe 20 ok una pregunta alguien sabe italiano acá si quieren responder sí mejor digan sin para ir un poco un poco sin ok no lo digo porque a mí me pasó de hecho en su momento estar aprendiendo un poquito italiano mientras aprendía portugués se me hizo una mezcolanza tremenda porque el italiano también tiene sus particularidades no sé si tú compartes esta experiencia de que hay que tener mucho cuidado en en no meter italiano dentro del portugués que estamos aprendiendo y viceversa no italiano y catalán muy bien felicitaciones rosa entonces se parecen todas las lenguas romances efectivamente algunas más que otras no algunas más que otras el rumano por ejemplo es una lengua romance pero pero algo más alejada no pero efectivamente portugués italiano español para un hispanohablante pues hay que tener cuidado con el tema ese de las letritas no muy bien vamos a entonces volver a nuestros números porque ahora vamos a dar un salto hacia adelante como debe ser todo salto como profesor si el francés también muy bien muy bien y como le dije en la clase anterior o en la primera clase a veces no sabemos por eso no podemos no saber algunas palabras o frases y adivinamos a partir de nuestro nuestro bagaje ya no sólo del español sino de lenguas romances en general yo no sé catalán por ejemplo pero o sea nunca he estudiado catalán ni formal ni informalmente pero cuando me tocó estar en barcelona e ir por lo menos a sitios donde había catalán más o menos formal supongamos un museo este poder entender alguna de esas cosas a partir cogiendo un poquito italiano un poquito español un poquito portugués y algo de mi incipiente francés y completar ideas frases etcétera entonces eso es algo que normalmente hacemos lo pueden hacer en el portugués siempre y cuando tengan luego el cuidado de verificar si lo que adivinaron era correcto y de memorizar la forma correcta una vez que esta haya sido corroborada bueno seguimos con los números entonces porque tengo varias cositas hoy entonces vamos a leer y quiero que se den cuenta en la estructura porque esta es la estructura que van a replicar en muchos números que aquí no aparecen pero quiero pedir la misma lógica entonces tengo 20 20 y luego voy sumando unidades como en el caso del español 20 y 1 o sea 20 y 1 20 y 2 20 y 3 20 y 4 25 20 y 6 20 y 7 20 y 8 20 y 9 ok y llegó al 30 30 ok diferencia con el español que diferencia con el español han encontrado en la lectura del 20 al 29 esto es un método que se llama bueno no es que lo esté desarrollando completamente pero algunos de estos intentos y de estas preguntas tienen que ver con estos enfoques translingüísticos ¿no? en donde la premisa es que es bueno para hablantes de distintas o sea para personas que hablan más de una lengua especialmente si son varias ser conscientes de las diferencias estructurales entre idiomas ¿no? entonces yo les pregunto ¿y cuál es la diferencia en la manera de estructurar los números con el español? los leo que hayan notado el sonido de la i ya pero eso es pronunciación pronunciación en cuanto a la estructura muy bien muy bien Mine muy bien Heidi muy bien Heidi que van separados ¿no? que van separados en castellano me imagino que se ve si no me confirman alguien abre el micro y me dice en castellano más bien juntamos ¿no? juntamos todo el número hasta cierto punto en donde ya empezamos si como en portugués ahí si ya nos emparejamos a decir la decena y la unidad separados y separados pero conectados con la conjunción i ¿no? en portugués en realidad no decimos por ejemplo vinci un como una sola palabra ¿no? no ya desde desde el número 21 está establecida está establecida la diferencia entre una decena y las unidades entre las decenas y las unidades que vengan y ya desde el 21 estamos usando el conector en medio esa es básicamente la diferencia con el español ¿no? vinci un vinci e doi obviamente yo aquí lo estoy pronunciando de una manera que permita entender o notar la separación vinci e dois pero obviamente en un portugués hablado más real todo esto se va a decir de corrido ¿no? vinci y dois vinci y tres vinci y cuatro ¿no? pero no se va a escribir vinci y cuatro se va a escribir vinci e cuatro ¿ok? seguimos trinta trinta y un trinta y dos trinta y tres trinta y cuatro trinta y cinco 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 italianos trinta y cinco trinta y seis trinta y siete trinta y ocho trinta y nueve cuarenta ¿ok? y luego seguimos construyendo así ¿no? cuarenta y un cuarenta y dos etcétera 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 hasta llegar al cincuenta lo mismo hasta llegar al sesenta con doble S setenta igualito que en español oitenta porque viene de oito ¿no? entonces es oitenta ahí no confundirse con el italiano pero creo que es si mal no recuerdo o outanta ¿no? oitanta en fin oitenta noventa es noventa igualito que en español y sem ¿ok? muy bien entonces teniendo esto presente vamos a escribir números que aquí no están pero que siguen la misma lógica por ejemplo ¿cómo se escribirá? les pregunto treinta y cinco los leo treinta y cinco muy bien ya aquí Elaman Sele perfecto Anamile no es treinta es trinta trinta ¿ok? Anamile muy bien ¿cómo se escribirá cuarenta y dos? cuarenta y dos revisen Jusein revisen sí Jusein la primera letra sí efectivamente a veces los autocorrectores nos juegan ahí malas pasadas ¿no? de hecho hay que cuando uno escribe en portugués tiene que actualizar el teclado porque por el tema de los acentos y y y y y varios cambios en las letras ¿no? cuarenta y dos es cuarenta y dos muy bien y como alguno ya había escrito mucho antes cuando anticipé que con el dois hay una cuestión con el género es que claro cuando esto está usado en en un contexto más real por ejemplo si yo digo cuarenta y dos eh pollos voy a decir cualquier cosa ¿no? cuarenta y dos frangos pero si quiero decir cuarenta y dos colores para recordar un sustantivo en femenino porque en portugués color es femenino es acor y en plural as cores entonces ahí yo diré cuarenta y duas cores ¿ok? el dois se transforma en duas en duas ¿no? el número como tal se llama cuarenta y dois no decimos cuarenta y duas el número el nombre del número es cuarenta y dois pero cuando ese número es usado ya para señalar algo ahí hay que ver si es masculino se mantiene cuarenta y dois o dois ¿no? cualquier cualquier número que acaben en dos dois y si es femenino será duas ¿ok? muy bien seguimos practicando cincuenta y siete escribamos cincuenta y siete y de esa manera ya vamos memorizando atrapando el idioma cincuenta y siete Heidi chequea el tema de la C muy bien Ruth muy bien María del Pilar María del Pilar también chequea ahí el tema de la C muy bien Carla Jusein Cele es cincuenta con la Q no con la C ¿ok? y efectivamente son estas estos pequeños para mí en verdad la única complejidad hay otra complejidad también con los con algunos con algunas conjugaciones en el subjuntivo ¿no? en particular hay una diferencia con el español en el modo subjuntivo de los verbos eso sí no lo vamos a ver acá porque eso es portugués más más elaborado ¿no? quienes tengan algún conocimiento quizás saben a qué me refiero pero fuera de eso yo diría que la dificultad está en estos en estos en recordar estos ligeros cambios que justamente por ser ligeros a veces se nos pueden pasar ¿no? por ejemplo aquí es casi igual al cincuenta español o en castellano pero con la Q no hay que olvidarse de la Q muy bien seguimos sesenta y seis sesenta y seis escribamos sesenta y seis muy bien Ruth Leslie pregunta por el cien ¿cuál sería la pregunta? muy bien sesenta y seis sesenta y seis muy bien seguimos setenta y ocho se escribiría setenta y ocho sesenta y ocho muy topón ochenta y nueve ochenta y nueve ochenta y nueve oitenta y nueve oitenta y nueve jessica japul pregunta ¿los números en portugués tienen género? no los números como tales no ¿no? pero luego esos números se convierten en demostrativos ¿no? cuando yo digo ochenta y cuatro ya dije pollos ¿no? entonces claro pollos frangos es masculino entonces cuatro francos ¿no? pero si yo uso un sustantivo en femenino ya es ochenta y cuatro que ya no es un número sino en realidad gramaticalmente hablando es un demostrativo ¿no? un cuantificador ¿no? etcétera ya pasa a ser femenino entonces es ahí donde cambia pero básicamente es para el caso del dos ¿ok? por eso tómenlo como una como una excepción ¿no? tres cuatro cinco da lo mismo ahí que sea masculino o femenino es básicamente para el caso del dois que se convierte se convierte en duas cuando el sustantivo que viene a continuación es femenino muy bien ochenta y nueve muy bien y nada y nada jessica y nada de nada se escribe igualito en portugués ¿no? claro jessica dirá en realidad obrigada ¿no? obrigada y yo le responderé y nada ¿no? chicos para cerrar noventa y cuatro y con eso acabamos noventa y cuatro noventa y cuatro muy bien noventa y cuatro noventa y cuatro noventa y cuatro perfecto ya estamos muy tú bueno entonces vamos a continuar con la lección de hoy la lección de hoy esta es información bien importante creo que algunos de ustedes ya la saben y otros la intuyen por nuestro conocimiento de español así que básicamente yo aquí voy a hacer hincapié en un par de cuestiones que sí son particulares del portugués mientras que hay otras que es por ejemplo el añadir una s a la palabra terminada en vocal que es un conocimiento que nosotros ya traemos del español hacemos lo mismo en el español ¿no? teléfono teléfonos simplemente añadimos una s para señalar el plural ¿no? en portugués es lo mismo o telefone os telefones ¿ok? cuando se acaba en una consonante añadimos ya no solo la s sino también la e director directores nariz narices ¿ok? etcétera país países etcétera entonces decimos ¿onde están las flores? y fíjense en la cadencia de la pronunciación en portugués no es muy común preguntar en portugués de esta manera ¿onde están las flores? no es tan usual puede ser que alguien lo diga así pero no es tan usual la pronunciación con las preguntas va más en este sentido ¿onde están las flores? ¿no? si ustedes escuchan por ejemplo películas series etcétera van a notar también eso y lo mismo pasa en otros idiomas inglés también no es que todos todos los idiomas tengan la misma cadencia para pronunciar una pregunta ¿no? bueno paréntesis vuelvo ¿onde están las flores? las flores están encima de la mesa ¿ok? flor flores ¿no? fundamentalmente como ya habrán podido apreciar la 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 regla ¿no? que hay que aprender en portugués para la formación de plurales está aquí a la derecha y tiene que ver con los con estas terminaciones muy particulares vamos a empezar con la M omen omen eso se convierte en ns os omens os omens ¿ok? entonces acá básicamente lo que te está diciendo la regla es que no le puedes aplicar la misma lógica de la izquierda no puedes decir os omens no ya esa M se tiene que convertir en una N omens ¿ok? la otra regla tiene que ver con la L con la L como ustedes ya saben azul escrito azul que se pronuncia en realidad azul porque es como una W la L en pronunciación la L cuando es la última letra ¿no? en pronunciación se dice azul o es una U bueno esa L en la escritura se convierte en Is ¿no? azulis 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 y acá pasa algo curioso que me voy a salir un ratito de aquí voy a ir al chat pasa algo curioso con este con este usted ha compartido el pdf de los ejemplos me pregunta María del Pilar si te refieres a compartir pantalla espero que sí si no dígame si no se lee y si se refieres a tener el documento lo van a entregar al final de la clase ¿ya? por ese lado no te preocupes uy perdón lo escribí mal lápiz ¿qué pasa con lápiz? claro lápiz lápiz no acaba en L obviamente pero acaba en Is ¿no? entonces ¿qué pasa? no le aplicamos esta regla que vemos aquí con país ¿no? alguien podría decir bueno lápiz entonces si país se convierte en países lápiz singular pasará a ser lápices como en español no 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 la forma correcta en portugués sigue siendo lápiz el plural de lápiz es lápiz igual ¿ok? porque esa terminación Is es usada en algunos casos como plural en portugués como el caso que ven aquí ¿no? entonces no 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 se contempla que que sobre una forma que también puede ser usada en un plural se le añada otra forma forma plural por eso el caso del lápiz es muy particular ¿ya? explico esto porque es una palabra que ya hemos visto antes en algunos ejercicios ¿ok? vuelvo a la regla entonces L se convierte en Is azul azuis M se convierte en NS omen omens y esta terminación que es muy particular del portugués que ustedes también la conocen es aún aún se convierte en ois un ejemplo muy claro sería canção canción canção pasa a ser cansois cansois ¿qué pasaría? y hago voy a hacer mayor hincapié en esto porque este es el caso más común estos dos de arriba si aparecen especialmente este de la M convertida en NS pero por lo menos yo para los objetivos de un curso básico de portugués si esperaría que todos ustedes si tengan interiorizada esta especialmente esta conversión del aún a ois entonces yo les pregunto si conocen si conocen si conocen esta y no tengo en mi teclado así que voy a buscar perdón ahí donde tengo el aún perdón voy a hacer copy pois de letrita porque no tengo ahorita la actualización estoy escribiendo una palabra en portugués que es una zona geográfica del brasil no sé si ustedes la conocen el sertão el sertão ¿alguien sabe lo que es el sertão? no bueno el sertão no muy 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 bien por 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 responder en portugués el sertão es una región brasileña de alguna forma podría ser señalada como la sierra brasileña del brasil propiamente no hay una sierra al menos como la entendemos en los países andinos pero es la zona más agreste digamos y algo montañosa del brasil es también la zona más pobre del brasil la región más pobre del brasil con región no me refiero a un estado en particular atraviesa varios estados de brasil como ustedes saben el brasil es un país federativo tiene estados entonces es la es un área es un área bastante agreste bastante seca como señala rossel y la región digamos menos desenvolvida que quiere decir desenvolvida en portugués desarrollada desarrollada que pasa con el sertão como se le llama a las personas que viven o que provienen de esa región del sertão a esas personas voy a copiar otra vez en este caso el de la o si lo tengo por aquí no tengo bueno lo voy a escribir y ustedes ya les pido por favor lo conviertan en sertões entonces desertão le quería poner y le quería poner este ejemplo porque no es solamente un tema de plurales o sea si es de plurales pero no es que paso de una unidad a varias unidades como es el caso de canção canso cansois una canção duas cansois o tres cansois etcétera una canción dos canciones sino también puede pasar en caso de sertão que es la traducción a castellano del sertão do sertão a sertões no es que sean varios sertões sino son las personas que viven o que provienen del sertão entonces se escribe sertões sertões no lo escribí por ahí sertões con su gorrito ok dicho sea de paso sobre el sertão o del sertão viene probablemente uno de los ritmos brasileños más populares en Brasil y menos conocidos fuera del Brasil que es el sertaneio es un estilo de música muy 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 popular en Brasil casi tan popular como la samba como la che como todos esos ritmos de otro tipo pero muy muy poco conocido afuera diría que es que ocurre con el sertaneio lo mismo que ocurre con la música country en Estados Unidos Estados Unidos exporta muchísima música pero curiosamente la música country no es tan exportable es más de consumo interno de amplio consumo interno en los Estados Unidos en Brasil ocurre algo similar con el sertaneio se escucha muchísimo pero no se sabe de ese estilo musical fuera de las fronteras de Brasil bueno y una más sobre el sertão para quienes les gusta la literatura y con eso pasamos a las comidas la novela de Vargas Llosa La guerra del fin del mundo está ambientada en el Brasil y específicamente en la región del sertão o sertão porque de hecho se escribió a partir de un libro de un brasileño Euclides da Acuña que se llama Os Sertois ese sí no es una novela eso fue un ensayo de un hecho histórico que ocurrió ahí que no les voy a decir cuál es porque nos consumiríamos más tiempo y porque además no quiero espoilearles la historia y a partir de ese ensayo histórico Vargas Llosa escribió la novela La guerra del fin del mundo que está ambientada en esa zona o sertão ok muy bien vamos a continuar entonces ya sabemos los perdón los plurales los números entonces vamos a hacer una combinación ahora bueno esta de acá esta no la comenté esta formación del 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 son casos excepcionales portugueses portugueses o sea más o menos como acá mao maos mano manos alemão alemãis este sí es probablemente el el otro cambio que hay que prestar atención alemão alemãis se den algunos casos por ejemplo se me fue creo la señal no bueno decía entonces el alemão pasa a ser alemãis ok eso 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 quería hacer lo siguiente bueno acá tenemos un pequeño diálogo no está claro os óculos los lentes estão na gaveta não estão encima do jornal perdón era pregunta os óculos estão na gaveta não estão encima do jornal do periódico no listo entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito les voy a pedir que escojan un número puede ser este puede ser alguno de estos o pueden ser algunos números que están comprendidos acá pero que no los vemos explícitamente escritos y que los acompañen de un sustantivo el que ustedes quieran los que ustedes conozcan lo que quiero ver es que se haga la correcta formación del plural por ejemplo algo del tipo 35 lápiz escribiré 35 lápiz l a tilde en la a p y s ok traducido sería 35 lápices ok entonces escoja un número y acompáñenlo de un sustantivo correctamente pluralizado ok los voy a leer a ver que sale vinci e oito cachojos muy bien mc muy bien de hecho hiciste creo una corrección de una letra que te había faltado y la segunda intención está bueno euteño muy bien el amán lo hiciste ya en forma de oración euteño 71 libros 35 lápiz vinci calet acuérdate de unir la decena con la unidad vinci chícara entonces sería 32 chícaras ya 32 chícaras y es el único caso con el 2 que tenemos que recordar esto no un ejemplo bien bien claro y me lo da leonardo sería 32 homens muy bien muy bien 32 mulieres no muy bien muy bien muy bien muy bien listo ya está interiorizado creo esto al menos para lo que compete en este curso seguimos avanzando seguimos avanzando y vamos a hablar de las comidas ok acá tenemos algunas obviamente la idea no es extendernos demasiado con con el vocabulario porque esa es una información que en realidad ustedes también pueden obtener de distintas fuentes en el internet y demás la idea es tener un vocabulario mínimo para poder usarlo y más que nada interiorizar la gramática y los usos de algunas expresiones entonces tenemos o azúcar o leche o cafeciño o cha o limón el limón o cha es el té se acuerdan cuando paolo guerrero para los peruanos o que tienen referencia peruanos peruana decía que el doping en el que había caído era por un té no desde por un té que había tomado un té de coca no y él es y en la fundamental se hace un cha un cha de coca son té de coca o cafeciño etcétera creo que acá tenemos un ejemplo más de diferencia en el género respecto del español en español decimos la leche la leche en portugués no se dice a leche se dice o leite no sería el leche no en portugués o leite ok muy tupo y la continuación de las bebidas no eran comidas estas la continuación de las bebidas perdón tenemos lo siguiente no a agua a agua a cerveja palabra importantísima que tenemos que tener presente si vamos a ir a brasil a cerveja a agua o viño recuerdo que algunas personas no de venezuela cuando hablamos de los colores preguntaban por el color vino tinto o viño tinto o viño blanco ok y los recipientes que recipientes tenemos a taza la copa o copo el vaso y la taza en castellano que sería a chícara no a chícara ok botella a gajafa acuérdense este puede ser un poquito difícil de pronunciar porque no es garrafa es gajafa por la doble r se acuerdan como se llama esa letra r entonces eso lo llevamos a cualquier palabra en donde parezca ese doble sonido de r r gajafa había una canción muy conocida no sé qué estilo sería ese pero agarrafa agarrafa muy bien tenemos ya aquí algún vocabulario y vamos con también un vocabulario de comidas ahora sí tenemos a manteiga que es la mantequilla no a manteiga o paum paum quienes tienen algún conocimiento de portugués sabrán también que en 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 portugués coloquial informal eh y y un poco digamos no muy educado no sé si educado sea la palabra pero pero en 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 la jerga no por brasilera especialmente eh paum significa también otra cosa no pero directamente es el el pan no en alimentos es el pan eh o paum agueleia 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 que es la mermelada agueleia as batatas son las papas a sopa o frango que ya les dije hace un momento que es el el pollo y por cierto frango es pollo y alguien sabe cómo se dice pavo pavo perú efectivamente perú muy bien pero eso a veces es motivo de de chistes ¿no? en 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 o perú es o pavo el pavo ¿no? frango sopa la fruta salada no es ensalada salada tomachi o peixe peixe ¿no? hay un equipo brasileño no recuerdo cuál si es el santos se le dice o peixe ¿no? que tiene un pez creo en el escudo o algo así bueno peixe es el pez pescado o queillo queillo que eso presunto que ustedes ya ya saben que es jamón o ovo ovo huevo o sándwich o sándwich o sándwich o sándwich ¿ok? muy bien más que el vocabulario como tal que obviamente yo no espero que solo viéndolo una vez ya lo manejen al derecho al revés salvo que ya los supieran de antemano simplemente quiero que usemos este vocabulario para estas construcciones y luego tengo un diálogo que vamos a leer y que quisiera que dos de ustedes también puedan intervenir para hacer la lectura ¿ya? vamos a ver cómo nos va entonces tenemos un intercambio aquí ¿no? fíjense más bien en la forma de preguntar ¿o qué costaría de comer? eso probablemente lo pregunta un mesero o garzón garzón mesero en portugueses garzón ¿ok? ¿o qué gustaría de comer? un sándwich de presunto por favor con tomate sí obrigado obrigado si es un hombre el que lo dice ¿no? obrigada si es una mujer la que lo dice otro diálogo cortito un pán con ovo por favor pues no ¿o qué gustaría de beber? un café con leche por favor esta expresión pues no no la traduzcan literalmente letra por letra ¿no? no es pues no ¿no? no es una negación sino al contrario es una es una expresión que funciona junta y que es más bien una una expresión de de aceptación ¿no? es como por supuesto ¿no? está bien se acepta ¿no? es una construcción muy de portugués ¿no? muy de portugués no repito no tiene traducción directa en español pero discursivamente es decir en el contexto se entiende como una aceptación más bien ¿no? entonces un pán con ovo por favor pues no me gustaría de beber un café con leche por favor ¿ok? muy bien entonces yo quisiera que ustedes me coloquen solamente esto una pregunta con su respuesta ¿cuál pregunta? o la que tenemos aquí o ¿qué gostaría allí comer? o la que tenemos aquí o ¿qué gostaría allí beber? y ustedes respondan lo que gustaría de comer tienen acá algunas expresiones o algunas otras que ustedes ya conozcan o si es o ¿qué gostaría allí beber? algunas pueden usar algunas de las palabras que ya tienen aquí o algún otro vocabulario que ustedes ya conozcan ¿ok? entonces ¿qué gostaría allí comer? o ¿qué gostaría allí beber? y una respuesta muy cortita a eso ¿ok? los leo entonces por el chat a ver cómo vamos practicando leo otero dice en brasil dice mucho valeu escuchaba más eso que obligado sí 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 también también el obligado es más formal ¿no? valeu valeu también para para saludar ¿no? es muy común el galera ¿no? cuando son muchas personas ¡ay galera! sí ¿o qué gostaría de comer? no se olviden coloquen la pregunta y la respuesta las dos cosas ya en la misma frase muy bien MC ¿o qué gostaría allí comer? una sopa allí frango con vegetais él ha añadido una palabra que ya conocía ¿no? vegetales vegetais ¿o qué gostaría allí comer? un arroz con frango muy bien Gio ¿o qué gusta? Heidi no es gustaría es gustaría y sin la tilde y sin la tilde ¿ya? ¿qué gostaría allí beber? yo gosto un viño tinto algo importante acá es que si van a hablar de bebidas es muy probable en la mayoría de los casos que tengan que hacer referencia al recipiente de la bebida ¿no? en algunos casos ¿no? por ejemplo uno puede decir un cafecito o un gosto o gostaría y un cafecito y está ¿no? no tengo que decir una taza de de café cafecito directamente pero por ejemplo en el caso de vino claro si yo pido un vino tinto puede ser a garrafa o a taza de vino tinto entonces ahí yo tendría que decir más bien una taza de vino tinto por favor si lo que quiero es una copa de vino tinto y si lo que quiero porque soy muy engrasado una botella de vino entonces tendría que pedir una garrafa de vino tinto por favor una botella de vino tinto por favor ok entonces especialmente en las bebidas noten si es que amerita mencionar el recipiente ¿no? por ejemplo agua ¿no? si en algunos casos puede funcionar agua pero a veces queremos decir específicamente un copo de agua un vaso de agua ok eso lo pueden incluir ahí también ¿a qué gustaría de comer? un pan con manteiga dice Anamile muy bien de las mías yo también muy simple un pan con mantequilla una salada de tomate de tomate una salada de tomate ¿no? porque si dices de tomate Carla sería una ensalada de un tomate o del tomate ¿no? del tomate perdón una ensalada del tomate y no no funciona eso ¿no? una ensalada de tomate a secas ahí no hay artículo entonces una salada y tomate ok un ceviche de peiche muy bien Roger muy bien muy bien chicos continuamos nos queda media horita y bueno todavía tenemos algunas cosas para hacer vamos a pasar a las horas y luego vamos a combinar esto ¿por qué? porque básicamente lo que quiero al final es trabajar pedidos en restaurantes o conversaciones sobre los momentos del día o las que son las comidas del día ok pero eso ya viene luego entonces con las horas tenemos esto y esto es muy parecido al español ¿no? por lo menos yo diría la mayoría de las variantes en el español ¿no? son las dos y quince ¿no? son las tres etcétera son dos y quince son dos y meia son dos y quarenta y cinco son tres son seis de la mañana y medio día son cuatro de la tarde son diez de la noche etcétera ¿alguna diferencia con el español? ¿no? dice Angie ¿cómo decimos por ejemplo esta hora en español? son dos y quince esa es una manera son cuatro de la tarde esa es una manera pero en español también podemos decir son las dos y quince son las cuatro de la tarde ¿no? entonces en portugués nos estila nos estila de colocar ese artículo ¿ok? portugués directamente son dos y quince son cuatro de la tarde son diez de la noche etcétera ¿ok? esa sería una diferencia con el español y como alguien ya notó por ahí claro aquí no decimos el número es dos y el nombre del número dos en portugués es dos ¿por qué diremos duas en lugar de son dos y quince o son dos y medio son dos y cuarenta y cinco ¿por qué decimos duas más bien? es femenino pero que cosa es femenino que sustantivo femenino muy bien leonardo porque se refiere a las horas entonces el el sustantivo o en portugués el o subistantivo ¿no? implícito acá es horas ¿no? como decir son las dos horas entonces en portugués eso hace que cambie el el género del del dos específicamente esto ocurre con el dos ¿no? son duas de quince ¿ok? entonces aquí fundamentalmente yo les diría recordar les pediría recordar dos cosas primero no usemos artículos para mencionar el número de la hora directamente decimos son duas son cuatro son seis son cinco etcétera y lo otro recordar para el caso de las dos que vamos a usar la forma femenina o sea no usamos dos usamos duas duas ¿ok? eso fundamentalmente medio día medio día media noche medianoche etcétera ¿ok? muy bien vamos a practicar a ver algunos usos de la hora tenemos acá cuatro relojes vamos a empezar de derecha a izquierda ¿ok? de derecha a izquierda a ver vamos escribiendo el primero de aquí que en español sería una y cuarenta y cinco ¿cómo lo escribirían? a ver pues voy leyendo piénsela bien y a ver díganme cómo escribirían esa hora una y cuarenta y cinco una y cuarenta y cinco y si ya lo tienen pasen a la siguiente una y quince ¿cómo harían una y quince? a ver lo voy leyendo una y cuarenta y cinco una y quince José Pérez me lo pone en ¿qué será eso? en francés me imagino o sea en portugués muy bien son una y cuarenta y cinco son una y quince ¿ok? ¿por qué una? porque es una hora seguimos hablando de horas son una y cuarenta y cinco una y quince esta de acá la tercera ¿cómo sería? sound muy bien los leo acá pasa lo siguiente con una y media en realidad tenemos yo le recomendaría mantener la estructura general sound sound creo que la mayoría ha usado eso para una y media el amán por ejemplo ya aquí sound una y media entonces eso ya no nos confunde porque mantenemos la misma estructura para cualquier hora sound una y media sound dos y media sound tres y media etcétera sin embargo y solo para que lo sepan en el caso de una y hace sentido ¿no? que así sea también se podría usar también se puede usar el singular o sea ya no o no solo sound una y media sino e una y media del mismo modo que e medio día medio día ok medio día e medio día e una y media también hay esa opción ok pero básicamente con esta construcción ¿no? de medio día ¿no? porque en todo lo demás sigue siendo sound sound una y quince sound una y cuarenta y cinco y también pueden decir sound una y media ok ok muy bien muy bien y la última a secas la una a secas ¿cómo sería? acá sí fundamentalmente decimos e e no sound decimos e uma de hecho e uma ahora ok acá sí usamos el singular ok entonces recapitulando recapitulando en el caso de es la una ¿no? decimos e uma o e uma hora sería la forma más completa e uma hora en una y media podemos decir e uma y media o sound uma y media y en todo lo demás sound 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 uma e quince sound uma e cuarenta e cinco con mayor razón sound duas sound sound duas e quince sound sound tres sound seis da manhã etc 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 ok repito la forma singular solo se exige para la una e uma hora o é uma da manhã é uma da tarde etc si quieren ponerle el momento del día da mañana da tarde bueno una de la tarde no existe uma da mañana o uma da tarde perdón sí uma da noite no existiría uma da mañana uma tarde no aí usamos o único caso que temos que usar o singular en el caso de unimedia se nos permite seguir usando el singular aunque aí ya podríamos usar el plural saum umemedia e de aí em mais sempre plural ok assim podríamos resumir toda esta información sobre las horas correcto acá hay unos relojitos más para o relojios o relojios relojes es para para que ustedes luego puedan practicar por su por su cuenta yo voy a avanzar un poquito para ir a la información a la parte final de la clase o da aula chi oji que tiene que ver con las comidas del día ok entonces antes quisiera hacer este diálogo y ya vayan preparándose si hay dos personas que quisieran también oralizar este diálogo para empezar a darles cabida también a ustedes a que vayan practicando con todo su pronunciación primero lo voy a leer yo de tal manera que ustedes se puedan enfocar sí un poco en la pronunciación aunque creo que la pronunciación ya más o menos se va captando también en el sentido de las palabras y recuerden como es un idioma cercano a nuestra lengua materna podemos ir adivinando algunas palabras y en todo caso corroboremos confirmemos si esa adivinación nuestra o si esa predicción nuestra se confirma por el contexto y en los casos de los que no pues lo comentamos yo les iré diciendo ok empezamos y vamos viendo a ver de qué trata este diálogo dónde se podrían en qué situación estarían las personas que vamos a leer aquí ok hola como você está hoy estoy bien obrigado es você también estoy bien obrigado que horas son ahora son 2 horas de tarde es você ah legal son 3 horas aquí estoy un poco cansado hoy comprendo lo que usted hizo hoy trabajé por la mañana y después almacé y ¿qué usted fui al mercado y ahora estoy en casa preciso preparar el jantar legal ¿as qué horas usted costuma jantar normal normalmente janto por volta de 7 horas es você generalmente janto a 6 ¿viste gusta de cozinhar? sí adoro cozinhar ¿qué muchas recetas diferentes que legal yo también gosto de cocinar a veces ¿qué vas preparar para jantar hoy? todavía no decidi tal vez faça un prato de masa ¿es usted? todavía no sé tal vez yo pienso algo para vi bien bueno si precisar de alguna sugestión estoy aquí muy gracias voy pensar en eso boa noite muy bien pregunto me pueden responder en castellano por el chat ¿de qué va esta conversación? ¿en dónde están? si tuvieran que resumir en una frase ¿qué está ocurriendo aquí? ¿qué tipo de intercambio está ocurriendo aquí? si tuvieran que ponerle un título en todo caso son dos personas muy bien y están frente a frente como que se conocen muy bien por teléfono posiblemente en un restaurante lejos dice Jackie muy bien intercambian opiniones sobre la comida un diálogo en una sala algo importante es lo siguiente para adivinar digamos qué es lo que está ocurriendo fíjense esta parte de la conversación que horas son ahora le pregunta uno de ellos al otro son 2 horas de tarde es você ah legal son 3 horas aquí estoy un poco cansado hoy como es una conversación informal claro él por ejemplo no dice son las 3 horas de la tarde basta con decir como que en castellano digamos acá son las 3 pero lo que sí podemos notar es que para un una de las personas son las dos para el otro son las tres entonces uno no pueden estar físicamente en el mismo lugar están distantes muy lejos muy to longe no por lo cual se desprendería también que están hablando por teléfono o en realidad por celular no y que además están físicamente en espacios distintos probablemente en zonas en países distintos o incluso en zonas del Brasil diferentes porque como saben en Brasil hay más de una zona horaria no lo mismo que México Estados Unidos los países grandes entonces es eso lo que está ocurriendo aquí parece que es una conversación por teléfono y en donde bueno si conversan sobre lo que van han comido van a comer etcétera pero es conversación telefónica y en lugares distintos y aparentemente bastante lejanos entre sí ok eso eso desde la comprensión detalles gramaticales y conversacionales fíjense cómo en un portugués más informal ocurre lo siguiente esta persona hace una la la formulación vamos a decir así formal no sé si correcta ya es correcta sí claro pero pero no es que la otra sea incorrecta sino que este es formal de preguntar por la hora qué horas sound ahora qué horas sound es la manera preguntar qué horas sound y él responde el otro responde sound duas horas de hecho añade de tarde si por el contexto ya se entiende que es de tarde podría haber dicho simplemente sound duras horas y él no pregunta qué horas sound ahora la qué horas son allá para devolverle la pregunta a la otra persona él no hace eso él simplemente dice evo se se dan cuenta eso funciona conversacionalmente si uno lo analiza gramaticalmente y está preguntando y tú de ahí yo no desprendo que me tiene que me está preguntando por las horas pero conversacionalmente se entiende y funciona una pregunta de este tipo ok entonces poco para que vayan viendo cómo el idioma y eso pasa con cualquier idioma que uno va aprendiendo son estructuras formales que funcionan en situaciones más o menos formales pero los usos coloquiales muchas veces rompen o cambian o amplían esas maneras formales y completas de decir las cosas acá tenemos un ejemplo una manera de preguntar por la hora que no se entendería si no está en este contexto si yo simplemente les pongo la pregunta con una página en blanco que diga emocé ustedes no van a entender ahí yo estoy preguntando por la hora eso se entiende acá no más la forma correcta de preguntar es qué horas son ok o la forma corrijo no correcta porque también aquí emocé se entiende y sería correcto pero la forma completa y formal de decirlo de preguntar por la hora es qué horas son ok muy bien comprendo pequeña diferencia con comprender una pregunta qué significa esta pregunta valga la redundancia esta pregunta en portugués ok vos face oji alguien sabe por qué les pregunto porque en esta parte del diálogo desde aquí y en las siguientes empezamos a usar formas del verbo que hoy no vamos a trabajar de manera directa y explícita pero que ya me interesa irlos familiarizando con ellas aquí estamos hablando del pasado qué hizo qué hiciste perdón qué hiciste ayer faz es hacer y cuando se conjuga en el pasado por lo menos en el caso del vocé si yo digo tú hiciste yo digo vocé face se escribe face pero se pronuncia siempre con esa i que se cuela ahí face ok vocé face y otra cosa muy interesante o muy particular del portugués es que cuando preguntamos por el qué si si no va a ser muy complicado pero pero algunas preguntas se pueden preguntar con el o o sea yo puedo decir que vocé face hoy pero en realidad lo usual es decir o que vocé face hoy eso no funciona en español no decimos el que hiciste hoy no decimos así pero en portugués sí o que vocé face hoy trabalei trabajé por la mañana y después almorcé ok muy bien qué más esto y esto solo para notarlo si no lo voy a comentar para no complejizar y porque bueno ya va a haber otra clase en lo que veamos algunos de ustedes ya lo saben porque lo he visto en alguna de sus respuestas por el chat esta tilde grave aquí significa la unión de dos vocales en realidad acá hay doble a porque doble a eso ya lo veremos en su momento ok pero simplemente para que vayan viendo que los signos de acentuación muchas veces no son simplemente no son gratuitos en muchos casos obedecen incluso a cuestiones gramaticales como es el caso de este de este acento aquí lo otro que quería hacer notar porque acá hay varias de estas palabritas y ha sido puesto adrede es lo siguiente legau pero no solamente legau porque la l está al final aquí también hago ese cambio de l por u normalmenchi no digo normalmenchi digo normalmenchi geralmenchi ok nuevamente acento grave y finalmente algo que quisiera anotar o recordar o preguntar es lo siguiente sugestão que significará sugestão los leo por el chat sugestão o que uma sugestão sugerência y si quiero pluralizarlo no es sugerência pero vale el intento de adivinar es sugerência sugestão es sugerência sería pues como sugestión no decimos sugestión en español significa otra cosa es como te voy a sugestionar hipnotizar pero en portugués sugestão viene de sugerir entonces es sugerencia pero yo les pregunto por lo que acabamos de estudiar y si quiero hablar quiero decir sugerencias en plural como sería ya no puede ser sugestão muy bien el amante sugestões con la onda esa ondita encima de la O muy bien Leonardo muy bien MC sugestões sugestões ok ya sabemos que aún en plural ois ok por ejemplo el autor portugués históricamente más famoso no es como el Cervantes del idioma portugués es Luis Vaz de Camões y se escribe así con la O E S y encima de la O la ondita esta Luis Vaz de Camões muy bueno entonces vamos terminar con esta información muy importante no vamos apurar si nos falta el tiempo lo continuamos ok como no me no me dar tiempo para para que ustedes puedan leer este diálogo o quizás si no vamos a ver a ver rapidito espero que si nos puede dar porque acá quizás ya lo completamos en la siguiente sesión dos voluntarios o voluntarias que quieran leer el diálogo está aquí a ver tengo a Heidi y Emanuel y Emanuel pueden activar sus micrófonos al resto disculpen solamente podíamos escoger a dos pero vamos a tenerlos en consideración para siguientes ocasiones ok Heidi y Emanuel como están boa noite ya entonces Heidi tú vas a ser la primera persona y Emanuel tú vas a ser la segunda persona correcto muy bien comenzamos entonces con Heidi si tienen oh perdón yo creo que tengo que activar a ver a ver a ver Heidi como para activarte oh perdón pensé que me habían dado el el host Adrián no sé si estás por ahí tengo la posibilidad de habilitarles el micro a Emanuel Alberto Fernández y a Heidi Ojeda si si ya está listo Heidi y Emanuel perfecto Heidi y Emanuel me escuchan obrigado muy bien muy bien Heidi como en tu caso sería obrigada obrigada yo digo obrigado Emanuel dice obrigado porque somos homens você es mujer entonces dice obrigada ok muy bien muy bien chicos empezamos empezamos Heidi hola como você está Emanuel hoy estoy bien obrigado y você también estoy bien gracias que horas son ahora son 2 horas de tarde y vos ah legal son 3 horas aquí estoy un poco cansado hoy compreendo o que você fez o que trabalhei pela maná pela maná e después amorcei e você fui ao mercado e agora estou en casa preciso preparar o llantar legal as que horas você costuma llantar normalmente llanto por volta das 7 horas você geralmente llanto a 6 você gosta de cocinar sim adoro cocinar faço muitas receitas diferentes que legal eu também gosto de cocinar as veces o que você vai a preparar mañana o llantar ainda não decidi tal vez faça um prato da massa e você ainda não sei tal vez eu peca algo para viagem ótimo ótimo se precisar de alguma sugestão estou aqui muito obrigada vou pensar nisso vou anote muito 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 obrigado e manuel podemos apagar os microfones ou Adriana o lo hará muito bem para fazer um primeiro tento bastante bem Heidi transformando sobre la marcha obrigada obrigada ok obviamente hay cositas para ir melhorando e eu agradeço porque a idea esto não só ajuda a vocês como práctica sino a todo o resto que está escuchando ir detectando não por um afán criticão não para poner a prueba nossos conhecimentos os de todos vocês vamos identificando que coisas se poderiam melhorar pronunciación obviamente eu não vou fazer aqui o listado larguíssimo só quero señalar as três coisas de Emanuel e Heidi e para quienes não se han dado conta pois tómen en conta também para irlas incorporando em nossa pronunciación do português ok primeiro o tema de as l eu acho que em algum caso não se marcou se dijo legal é legal e isso também aplica para para a l a l não é só de uma sílaba claro o tema é que por exemplo em legal legal está ao final de uma sílaba de sílaba legal e também está ao final de a palavra mas que nada este cambio a u porque está ao final de uma sílaba então se é assim em este caso normalmente também com quatro sílabas temos uma l ao final de uma sílaba de que sílaba de la segunda sílaba então aplicamos a mesma lógica na pronunciación u normal men chi gera men chi etc ok o outro no se olviden de que la ccdia por ejemplo acá por ejemplo acá se pronuncia como c ah e dicho se de paso para el tal vez también aplica lo que acabo de explicar hace un ratito no esta es una sílaba tenemos una l al final de la sílaba entonces la m la pronunciamos como la u entonces en portugués no se dice tal vez en portugués además de escribirlo junto a diferencia del español que se escribe separado en portugués pronunciamos talvez talvez y en el caso de la ccd que suena como c decimos fasa o pesa aunque nos suene raro ya pesa viene de pedir en realidad lo que está diciendo aquí es tal vez pida algo por delivery no para por envío ok viaje es viajar pero en este caso suena más como pido algo para que me traigan por envío ok y finalmente no se olviden de si el sonido ti eso creo que no lo he comentado tanto he hecho más énfasis cuando esto lo tenemos hacia el final y con esto acabamos por ejemplo oji pero la sílaba ti en donde sea que esté también suena como si ok entonces sería ótimo no ótimo ótimo ok esas tres indicaciones o esas tres chicas son las que les darían a ustedes emmanuel y heidi agradeciéndoles nuevamente por animarse a participar y agradeciendo a los demás que también tuvieron interés y que para otra ocasión vamos a a llamar también aquí adelante ok muy bien chicos entonces nos falta un temita que tiene que ver con as jefe sois que son las comidas del día eso ya lo van a ver ustedes con el material que les van a entregar ahora al final de clase o en breve pero pero igual lo vamos a trabajar aquí en clase para dar algunas pautas más el contenido de la siguiente sesión como ven en algunas sesiones tomamos un poquito más de tiempo no cubrimos todo pero en la siguiente sesión nos nivelamos y así vamos avanzando por estas tres clases a través de estas clases ya estamos en la mitad de este curso corto se va el tiempo volando pero creo muy bien mucho obrigado tengan boas noches tus buses y nos vemos en la siguiente clase el sub